Buenas noches. ...porque se me han quedado por ahora... ...se se nos han quedado... ...en cuando están quedados ospones... ...me las cuales... ...es muy mas la donación... ...a loscópones que tienen que estar en talks... ...y ahora se puede decir que... ...se nos supone que el señor... ...el señor... ...pues... ...como nos llamamos... ¿Qué es lo que nos dañe? No, 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 no. Amén. 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 La palabra de Dios es una palabra de Dios. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Amén. 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 Amén.